Hola chicas, aquí les voy a dejar la coreografía nueva de esta semana, se llama El Juego del Calamar Es hora de comenzar el juego, Luz Verde Es hora de comenzar el juego, Luz Verde Jugaremos, muévete, Luz Verde Jugaremos, muévete, Luz Verde ¡Jugaremos! ¡Jugaremos! DJ Peligro ¡Jugaremos! DJ Peligro Ahí estuvo, chicas Espero que les guste Nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!